Sean bienvenidos una vez más aquí a Pasión Animal TV en el canal 2, el canal de nuestra gente Siempre súper contenta porque mantienen muy conectados con nosotros, súper atentos a todo lo que publicamos en nuestras redes sociales A nuestro contenido, así que 10 de 10 por ello El día de hoy traemos un invitado maravilloso que les va a encantar, tanto como a mí A mí sinceramente me fascinó su historia, su perseverancia, su entrega y sobre todo todo lo que él está realizando y haciendo para salir adelante y para ayudar a su familia Yo no tengo un talento único y es ser ese beneficio de ser seres humanos y de ser la especie más perfecta en el planeta Que el cielo no nos va a caer sino agua, es lo único que nos va a caer Si quieres bendiciones tienes que trabajar para ellas, que se superen y que salgan adelante Es el único camino, porque este mundo y este país cada vez va a ir un poquito más abajo Y esa depende de ti, que quieres hacer como persona y que quieres lograr y que quieres escribir en ese libro Porque recuerda que eres el autor de tu propio libro Emocionante escucharte, esa manera en que te diriges a la juventud, en que quieres crear esa conciencia Para mí es un lujo de verdad tenerte aquí en este programa Es un lujo también saber que por todo lo que has pasado y aquí estás de pie demostrándole al mundo que sí se puede Juan David, bienvenido a Pasión Animal TV, bienvenido al Canal 2 ¿Cómo te encuentras? Súper bien, muchísimas gracias por la invitación De verdad pues un sueño estar por primera vez en un canal de televisión y pues los sueños sí se cumplen Sí, se cumplen Juan David como tu sueño de ayudar a tu familia, como tu sueño de sacar adelante ese proyecto de galletas para animales, para mascotas, para perros y gatos concretamente Cuéntanos por favor, ¿cuándo nació esta idea y por qué te inclinaste por preparar galletas para los animalitos? Uff La historia es larga Sí, la historia es bastante larga Pues digamos que antes de yo iniciar a estudiar por primera vez estaba pasando por un proceso que quería superarme en mi vida Venía de estar en una correcional de menores por decisiones que yo había tomado Mi abuelo pues lastimosamente fallece y cuando mi abuelo fallece me dan la noticia de que escoja la carrera que yo quiero cursar Y desde niño siempre había querido trabajar con animales, ese es como el sueño de toda persona cuando está pequeña Y pues dije lo quiero hacer, quiero comenzar a estudiar, a capacitarme Y comienzo yo a buscar institutos y me cerraban las puertas porque yo no era bachiller, solamente tenía hasta quinto de primaria Entonces ya comienzo yo a buscar institutos, me decían en todas partes que no Logro por primera vez que me acepten en un instituto, se llama CENAL Y pues ya ahí nace todo esto que comienzo yo a estudiar, no sabía leer bien, no sabía escribir Igualmente me capacitaron, encontré un profesor que me acogió de una manera increíble Y ya llegó un módulo de nutrición y de emprendimiento, que el emprendimiento era sacar nuestra propia marca Entonces la hice, dentro yo a participar en una feria, me gano el primer puesto Me gano pues un dinero para invertir en el estudio Y desde ahí dije, yo creo que aquí es, ya comienzo yo a trabajar en una fórmula Yo hice galletas, una fórmula que saqué de YouTube Pero dije que pues quería estudiar algo a las necesidades que yo había visto Entonces comencé a estudiar una receta durante un año Y ya después de un año me encuentro con que no sabía a quién venderle Entonces comenzo a subirme a los buses, comenzo a tocar pues todas las puertas de donde yo vivía Ahora a conocer mi producto Y pues ya tiempo después las cosas comenzaron a surgir de una manera impresionante Dios está detrás y eso es verídico Fiel creyente de que hay un ser creador, de que Dios existe Porque creo que en mi vida he hecho cosas maravillosas Y ahí nació Nutricional Craft, que ustedes ya están viendo en pantalla Estas cajitas de galletas, tú las elaboras con proteína animal Eres súper juicioso y aparte tienes una abuelita increíble Que es tu mano derecha, es tu ayudante Así que cuéntanos también cómo es ese proceso de la preparación del producto Bueno, yo me visualizo como emprendedor, miro la necesidad Y es que todos los alimentos, la gran mayoría que compramos comercial Solo son harinas y vegetales Entonces esos alimentos a largo plazo generan cáncer Entonces visualizo esa necesidad Y comienzo a estudiar un producto que me aporte vitaminas y minerales Y pues esas cajas hasta hace tres meses estaban con nosotros Ya hoy en día tenemos un empaque súper bonito, súper pro Y pues ahí nace Nutricional Craft, nutrición artesanal Con toda la misión de querer aportar algo realmente nutritivo para nuestras mascotas Y pues que a los animales les fascina Entonces es lo más bonito de querer aportar algo positivo Y que los animalitos nos respaldan Has dicho algo muy chévere, me quedé con ello Y es que ahora tienes unos empaques más pro ¿Qué quiere decir esto Juan David? Que vas escalando, empezaste desde muy poquito Y cada vez vas dando más pasos agigantados veo yo La verdad en redes sociales ya también estás empezando a surgir bastante Así que de verdad muy chévere que esta iniciativa se dé a conocer Sobre todo la historia, lo que hay detrás, la lucha Me parece súper bonito Y que tú mismo veas como ya empezando por los empaques Que están ya siendo más pro como dices tú Más adelante habrán más cosas en tu emprendimiento que también sean más pro ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, primero el mensajito Realmente creé un producto que es súper buenísimo Que nos aportan vitaminas, minerales Que es un complemento a la dieta Y que en Instagram, en Facebook y en TikTok Aparecemos Nutricional Craft Los invito a que conozcan este producto Este proyecto tiene una capacidad enorme de nutrir a sus mascotas Y de que poco a poco con la ayuda de todos ustedes hemos ido creciendo Y nada, quiero dejarles un mensaje a los pelados De que luchen, de que los sueños son posibles Pero de que no los sueñen Visualícense, proyectense Y cada día que pase pónganse en una meta Porque las metas se construyen el día a día Para llegar al objetivo que queremos ¡Suscríbete al canal!